muy buena gente que tal me ha ido tan malas cosas como streamer que he decidido montar una tienda de ropa bienvenidos a closing store simulator vamos a probar el juego este que sale en teoría el día 16 de este mes el 16 de junio si no me equivoco para la nueva partida pero primero a saber los ajustes resolución esta resolución cuales por el encuentro cano 4k 4k fps no sé qué en cuanto the night spanish-español reiniciar no reiniciar no qué pasa bueno no sé le he dado entre estamos en 4k vale así que nada vamos a darle a ver qué tal closing store simulator estás dando el primer paso en tu viaje desde una pequeña tienda hasta el centro de moda más importante de la ciudad compra algunos productos llena los pasillos y empieza a vender los precios de venta deben estar equilibrados cuidados clientes aumenta las ventas mejor tu tienda no te arruines trabaja duro y diviértete mucho además decirte que cada vez que hacemos un juego hacemos y les go esto te dice una cosa vale es de los mismos que el jean simulator y yo le da una patada a un árbol y sacan 50 juegos iguales también te digo a saber qué tal vale tutorial ve a la computadora y pide tu primer producto aquí no no a que se usa con el clic vale el primer producto dice sin altavoz aquí no tengo altavoces claro o sea tengo tendría que comprar altavoces no vale vale pide tu primer producto mayorista el de ganza cuanto yo no tengo mil dólares no vamos a comprar una faldita esto y esto y la cesta vale es esta porque me ponen cuatro dólares de transporte o qué aquí no tiene existencias no bueno ya tiene existencias muebles vamos a comprar un fitting room no va a comprar esto y vamos a comprar esto si comprar bien vamos a lo de aquí escape bueno ya me puede dejar la tienda cabrón eeeh con la e ah ha sido el tirón no ah ya tenía esto no y con esto que hago eeeh aquí de momento no bajarle de momento vale son iguales los vestidos que he comprado o que esto con la e no entiendo unas cosas con la e y otra cosa con eeeh modo lugar espérate abre caja con la f este es el probador no la cortina vamos a poner el probador aquí vale ahí eso es probador y modo lugar e no abrir caja f vale vamos a poner otro eso es aquí es donde va aquí vale ah vale va por tipo bueno ahora que establece el precio del producto de tu computador vale vamos a ver eeeh stock empleados costo 20 no precio aprobar vale y este aprobar y aprobar osea me cuesta 15 y lo vendo 37,50 no le gano eeeh eeeh 15 17,50 no vale ahora que le falta musiquilla a esto no bueno ahora tendría que comprar altavoz ahora que eeeh abre tu tienda vale hombre vecina pero bueno la ropa está chula la ropa que lleva ella crossing store simulator esa es la lista de no la la vale vale eeeh el desesperado en el caja completa los pagos ya está hola se me ha quedado bloqueado ¿no? ah vale espacio ya sabes que hacer te espera una emocionante aventura en el glamuroso mundo de la moda así puedes convertir tu tienda en el centro de la moda de la ciudad ¿qué pasa guapa? ¿cómo estamos? vale 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 bueno bueno me estoy hinchando ¿eh? vean seguimos esto es un no parar ¿eh? esto es un no parar ¿eh? qué éxito vamos a comprar más ropa de esta no tengo voy a comprar de esta claro asistencia es claro que no tengo claro asistencia se refiere a mi tienda vale vale vas a comprar dos de estas una de estas vale esto va cuando suba el nivel me lo va desbloqueando ¿no? vale listo he comprado dos de estas ¿no? una de estas ¿no? y otra de estas ¿por qué no? 910 no me llega eso es no vale espérate uno y uno del otro ¿vale? ahora me faltaría uno de este eso es y otro más ¿listo? 810 me llega perfecto tal comprar le llega el pedido hombre hombre la que se está liando aquí claro que sí claro que sí vamos 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 que no venimos arriba ¿no acaba aquí? aquí va por tipo sí sí ya me entraba antes pues era la T ¿no? no ahí déjame un punto ahí eso es hombre no tiene la ropa al suelo payasa la E ahí ahora compra esta anterior y tal da miedo que me roben por eso lo voy a dejar aquí ¿eh? ahí ¿eh? ahí ahora comprar mesas vale eso es vamos a vender el producto que vimos de esto estoy hinchando voy a vender ¿eh? no es suficiente vestido ¿qué ha dicho? vestuarios vale 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 ¿me vais a dejar tranquilo loco? no voy a comprar inmuebles mayorista muebles ¿cuánto vale un vestuario? vamos a comprar dos vamos a comprar este 150 me llega ¿no? perfecto eso es mira sería nuestro producto era la T ¿no? no la F otro vestuario la cortinita voy a ponerlo muy junto para ahorrar espacio presiona N para comenzar un nuevo día no F F y los vestuarios vamos a poner aquí esta hay y este es otro vestuario que silencioso ¿no? N para comenzar un nuevo día espérate déjame colocar las prendas primero que pocas caben tío aquí pues vaya mierda ¿no? yo pensaba que este mueble era más grande vamos a comprar otra estantería vamos a comprar que manía vamos a comprar otra estantería vamos a comprar otra estantería estas son las mejores creo porque esta no sé es el 5 y porque esta no lo entiendo marcas al nivel ¿no? esta es la marca dice hombre ah mira esta es otra marca ¿no? hacer un trato dinero insuficiente vale haremos un trato ahora con este va a comprar de momento eso lo colocamos y hacemos que sea un nuevo día ahí esto aquí vale perfecto voy a colocar aquí los vestidos y al lado pues el vestido que toca ahí el stock bien lleva tomando formita la tienda N para comenzar un nuevo día N necesitamos dinero cliente 66 satisfecho no entiendo muy bien esto y esto y esto y esto pero bueno no se pueden encontrar los productos 3 cosas raras perdón cosas caras mejora diaria 137 nivel de tienda 2 tal y igual 62 claro por el gasto vale vale normal que es que los primeros días hay que gastar abierto chicos se ha abierto no me falleis ahora no es que aquí no prende no estamos chicos se ha abierto que no viene nadie aquí está cerrado he abierto que no viene nadie pagos me quedo esto que es me quedo en la ruina un dólar tengo tío donde están mis clientes empleados vale pongo total empleados esto es lo que tengo entiendo no para cambiar los precios vale hay que subgradear cosas no quita quita ah ya está mi cliente aquí menos mal que pasa como estamos bombo venga sin pavete vamos a hacer una cuerda con ropa de hombre pantalones que verá que no tengo ropa de mujer nada más necesitamos 200 dólares que os parece el juego chicos un poco silencioso no pasa igual que con el otro el del hotel simulator no se oye los pasos me parece que son de los mismos desarrolladores o la misma publisher el gym simulator son todos muy parecidos cambian simplemente los conceptos con tres probadores vamos que sobra ni el zara ni el zara tiene data probador voy a colocar aquí ropita eso es 200 pavos vamos a hacer de bien todo de acuerdo stock marcas tal hacer un trato vale se supone que ahora tenemos eso es tenemos nuevos productos que comprar vale vamos a comprar también una estantería ¿no? muebles este no sé por qué vale más caro la verdad ha comprado dos de estos por lo que aquí lo de hombre por ejemplo aquí uno abrimos esto y aquí otro por eso pues se ha llevado toda la falda tío se ha llevado de cuadro en cuadro esto es un éxito nivel 2 de tienda estamos casi a puntito de subir al 3 vale cuento y no tengo 247 vamos a pedir ropa de hombre vamos a pedir esto y como no penaliza vamos a pedir así del tiro venga para ponerse un nuevo día venga bueno seguimos poco a poco iremos ampliando nuestros horizontes he puesto precios a los pantalones stock 37,50 tampoco cambia el precio ¿no? yo ponemos 39,90 eso es hay que abrir la tienda ahí llegamos todo primer cliente let's go cuento sosete sin música hay un plantavoces tío marca diseño especial aquí baja más vale vale la pregunta es ¿por qué no tengo altavoces tío? ah maniquís y todo mira que bien todo lo que hay aquí tú para desbloquear en los niveles lo que no entiendo es lo que no entiendo es esto esto es la canción es requerido y porque no tengo música tío necesitamos un altavoz o qué es un sigma boy eh venga locos vale necesitamos acumular algo de pasta ya hemos subido a nivel 3 y el altavoz ¿dónde lo vende? el gerente de la tienda a ver ¿será aquí? ah esto es para ampliar el área ¿no? de momento no nos interesa esto es para cambiar los colores esto es para nivel 10 eh no sé como pagos vale estadísticas próximamente eh pago no entiendo como poner la música tío no veo nada para comprar altavoces ni nada quizás tengo que ir a una tienda es posible que tenga que ir a una tienda a ver vamos a poner a una tienda a ver ¿hay mapa? no, no hay mapa eh si esto igual que el Jin Simulator es que es de la misma gente 100% estamos sin stockage ya hay que empezar a comprar ropa otra vez mayorista eh no limpio pescado vamos a comprar eh uno uno yo no tengo mucho donde elegir esto también un 400 y esto también ¿no? la ropa es nueva esta prenda es nueva quizás haya que comprar más perchas vale he pasado de nuevo día y he comprado he comprado unos muebles ahora os los muestro abrimos la tienda y colocamos nuestro primer maniquí vamos a colocar aquí mirando la calle vamos a comprar otra vaina de esta lo ponemos aquí en medio y hemos comprado también este stand que lo vamos a colocar aquí en mitad de la tienda el derecho aquí para colocar los productos sobrantes esta camiseta que es de hombre aquí que tal va ah mira que bien de locos de locos eso es lo que hemos comprado chavales vale estamos en menos 11 dólares pero bueno es que hemos comprado cositas ya lo estáis viendo ya tenemos ya tenemos más sitios para comprar ropa para comprar bastante más cantidad de ropa y vamos a vestir a este muñeco ¿no? ¿no? ¿cómo no puedo coger nada aquí? ah vale eso es ah este es de hombre ¿no? eh esto es mira mira que bien moderno hay que comprar ropa hay que comprar ropa facturas ahí Dios facturas me tienen loco vamos a comprar existencias cero vamos a comprar de esto 250 dólares listo si es que podemos pedir tantas veces como queramos esto no pare ¿sabes? I want to be free I want to be free venga chicos que necesito ¿qué ha puesto? ¿qué ha dicho? no da cuenta que ha dicho hija cuéntamelo a mí y no lo diga al aire no critique no critique que mal me que es este por ahí ha tomado por culo ¿qué pasa? ¿cómo estamos? me suena este es el youtuber este que hace música con bata ¿no? porque se ha cortado el pelo let's go pero vamos a comprar más ropita vamos a comprar vamos a comprar vestidos estamos con 5 no vestidos no esto que no tengo existencia y esto vale 400 dólares y no me llega para eso de momento esto listo comprar vale estas tengo o no tengo no tengo pues aquí estamos bien voy a comprar más ropa vamos a comprar 5 10 13 4 5 vamos a comprar este este y este ahora si factura ya la tengo para pagar vas a comprar este como he dicho pam este pam no quita quita vale eso es aquí me deja montarlo encima tesoros de hombre lo voy a colocar aquí vale y esto vamos a dejar eh ahí bien comenzamos un nuevo día ¿no? N este si ha habido más profit ¿no? este ha habido más profit es el primer día que hay profit sin tanto gasto porque estamos colocando estocajes lo mismo la tienda vamos a pagar las facturas que no quiero sorpresas 5 días para pagar 50 50 y vamos al día tío es increíble tengo que ganar dinero hija vamos a ser en la quiebra vamos a ver bueno me falta dinerito compramos más ropa ahora veremos lo que nos falta estamos a nivel 4 ya nos bloquea algo nos bloquea algo o que marcas nivel 5 podremos desbloquear esta marca eso es nivel 7 aquí hemos desbloqueado algún mueble eso que es puff vamos por un mariquí de hombre vamos por un mariquí de hombre que vidi cosas tío vas a pedir esto y esto poco a poco chicos poco a poco los vestidos se estaban gastando también caballero 500 pavetes chavales falta música tío esto está muy soso 700 pavetes vamos a comprar más ropa 12 7 14 2 de este comprar y este comprar todo lo que hace por debajo de ti todo lo que hace por debajo de ti compramos bien bueno esto va viento en popa chicos viento en popa ahora poner bien bien locos bueno pues ya tenemos nuestra primera tindecita de nuestro emporio armani particular como lo veis ya se ha acabado el día hemos acabado con un super habit de 800 dólares y vamos a coger la prendita esta que las cerdas estas lo deja todo por medio ahí y estaría listo, está todo limpio ahora ponemos las perchitas esto por acá esto está por acá colocado esto no tiene prendas acá y habría que volver a colocar esto y estamos de aquí ahí esto está todo habría que poner prenditas de esas y ya está listo, pues pasamos de día vamos a pasar de día este día hemos tenido mejoras y un equilibrio vale, este ha sido el mejor día con diferencia de los que hemos tenido bueno gente, vamos a echar un día más y despediremos el vídeo, ¿no? ¿qué os parece? un poquito sosete el que no tenga audio pero es que tampoco puedo no voy a no voy a fingir lo que no soy, ¿vale? y no no hay que hacer dramas tampoco voy a fingir allí y esto es frenético porque no lo es vamos a comprar aquí lo que esté por debajo de 10 compramos esto listo, ya está compramos eso nada más y aquí podemos comprar si acaso el maniquí hay igualdad eso es y mirando la puerta al lado aquí eso es eso es hay que pedir falditas y de esto también ¿por qué marca 17? eso no está bien me marca 17 y yo solo veo yo solo veo eso está más bug que bug aquí tengo más las he pedido ya vale filmpavete otra vez casi ¿qué te pasa a ti hijo? busca coño el estampo si no está ahí está al otro lado falda de esta sí que comprar ¿eh? ¿eh? faldita de esa sí que voy a comprar 3 1 nada compramos es que no cuesta nada pedirlo 1040 pavetes ¿eh? que no le falten a mis clientes mira los cerrados como han dejado esto ¿eh? ahora vamos bien no nivel 5 todavía no tenemos nada para pintar vale aquí hemos desbloqueado en marcas tenemos esta marca ya disponible ¿no? 500 pavetes la desbloqueamos vale ya tenemos nuevos productos para pedir N y hacemos un nuevo día super hábit de 1000 pavetes de P, de P, de P, de P, de locos vamos a comprar prendas nuevas, mayorista vamos a comprar esta y esta tenemos nuevos productos chicos eso es, cuanto me cuesta todo tal tal, comprar y abrimos la tienda y gente vamos a despedir aquí el vídeo con nuestros nuevos productos nuestros nuevos productos, tendencia ahí lo tenéis son tendencia ahora en la época que viene ahora primavera, verano y bueno ya estáis viendo ¿no? pantalón de mujer también tendencia vale y bueno los nuevos suéteres femeninos que también son tendencia como no puede ser de otra manera vale son los mismos ¿no? tendencia todo es tendencia chicos vale gente hasta el siguiente vídeo espero que os haya molado ¿cómo se llama el juego? Clothing Store Simulator si no a ver si Clothing Store Simulator gente hasta el siguiente vídeo espero que os haya molado este chao chao no he sido frenético pero es que el juego es súper silencioso tómatelo con calma jugalo como si fuera esto ASMR disfrútalo hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!